Para empleados federales de FOBIS tiene un 30% para mercado abierto. Esperamos terminar el primer trimestre del próximo año, a más tardar, y ya ponerlas en venta al público. Lo importante de este concepto de vivienda vertical es que estamos rompiendo paradigmas, estamos innovando, vamos a poner la primera piedra de lo que puede ser una nueva ciudad de Chihuahua en el sentido de que ya en la práctica estamos abordando el tema de ciudad compacta, de ciudad cercana, y eso va a ahorrar tiempo, va a ahorrar dinero, va a dinamizar la economía del centro de la ciudad en beneficio de los ciudadanos de Chihuahua. Y también esperamos que este primer edificio de 4 a 5 niveles, lo tenemos contemplado, sea la motivación para que más empresarios vengan y que en lugar que se dan a las orillas empiecen a abordar todos los terrenos baldíos, construcciones que se pueden derrumbar, y le apostemos más a la vivienda vertical. La gran ventaja del centro de la ciudad es que aquí tenemos la Plaza del Ángel, tenemos Parque Urueta, tenemos Parque Revolución, Plaza de Armas, muchísimas calles cerradas, restaurantes, servicios, todo tipo de negocios que permitan a dos cuadras también el Metrobús a 200 metros, y todo tipo de conceptos y servicios que permitan que la gente vive a gusto, que tenga más espacio y tiempo para la convivencia familiar, y que gaste muchísimo menos dinero y tiempo en trasladarse a su centro de trabajo, a la escuela o bien a la convivencia con la familia. ¿Cuántas personas van a poder estar en estas 45 viviendas? Pues son departamentos de 70 a 85 metros, de tal manera que es una muy buena superficie de...